Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere no la quiero y jamás me ha de querer. Esa mujer por quien me muero, la que sufre por mi amor, solo aumenta mi castigo. Además de mi dolor, soledad vive conmigo. Ando buscando una mujer, que sepa amar igual que yo, que me cure mis heridas y que me entregue su querer. No soy capaz de ser feliz, en brazos de cualquier mujer. Ay, como podré vivir, queriendo a quien no puede ser. Ando buscando una mujer Que sepa amar igual que yo, que me cure mis heridas y que me entregue su querer. No soy capaz de ser feliz, en brazos de cualquier mujer. Ay, como podré vivir, queriendo a quien no puede ser.